Guadalajara, prepárate para tu segunda oportunidad. Muchachona, el rescate regresa. Así que si vives en Guadalajara y necesitas ayuda con tu cabello, Don Pepe y yo te podemos rescatar. Solo sigue la cuenta, arroba, retomuchachona en Instagram. Mándanos un video de menos de dos minutos para que nos cuentes en qué necesitas que te rescatemos. Mándanos una fotografía de frente, perfil, atrás y por arriba de tu cabeza y listo. Vienes hasta el 30 de junio para enviar tus fotografías y tu video a la cuenta de Instagram de arroba, retomuchachona. Y no importa si vives fuera de Guadalajara o México, también te podremos rescatar. Así que tú también envíanos los mismos requisitos, un video no mayor a dos minutos, donde nos cuentes por qué necesitas ser rescatado y tus fotografías. En esta segunda temporada de Muchachona, el rescate, todos pueden ser rescatados. Si eres de cabello rizado y no sabes cómo peinar tu cabello, este video es para ti. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y suscríbete acá abajo en el botón rojo que dice suscribirme para que no te pierdas ninguno de los videos sobre cuidado del cabello y peinados que te estoy haciendo. Así que suscríbete en este momento. Comencemos con uno de mis favoritos en el cabello rizado. El cabello medio largo con degradado. Este peinado o corte de cabello se basa principalmente en llevar un degradado en los costados y dejando la parte superior del cabello larga. En mi consideración, en mi opinión, creo que es uno de los mejores peinados que se les ven a las personas de cabello rizado, ya que los rizos en la parte superior ayudan a que resalte muchísimo más el rostro y también el peinado y se ve muy diferente y los rizos se ven increíbles. Además que es un peinado sencillo de realizar, llevar y hacer. Y solamente es cuestión de acentuar muchísimo más los rizos en la parte superior. Ya sea con una crema para peinar para rizos o alguna técnica para acentuar los rizos o la combinación de la crema para peinar con alguna técnica para acentuar rizos. Por ejemplo, con los dedos y enrollar los rizos, es muy buena técnica utilizando la crema para peinar. Cabello medio largo despeinado. La tendencia del cabello largo aún no termina y continuará por todo este 2022 y 2023. Pero para los muchachones que están dejándose crecer el cabello, que están en el reto muchachón y quieren algún look en el proceso de crecimiento de su cabello, sin duda alguna este es el indicado. Pueden optar por el peinado medio largo despeinado, pero con un toque y un cambio en el look. La parte de los costados la peinarás hacia atrás, llevándola un poco hacia atrás de las orejas. Y la parte superior frontal la llevarás hacia arriba y de lado, creando un poco de volumen en la zona frontal. Puedes ayudarte a realizar este peinado con alguna cera mate, una secadora y un cepillo redondo como estos. Y prepara tu cabello con alguna crema para peinar de cabello rizado. Si lo haces de esta forma, obtendrás muchísimos mejores resultados, te lo garantizo. La idea de este peinado es que se lleve relajado, como si no hubieras puesto mayor esfuerzo a él. Y tercer peinado es el peinado de casquito con flequillo. El flequillo en los peinados de hombres de cabello rizado será una tendencia que vamos a ir viendo poco a poco. Este peinado es como si fuera un casco, o como si te hubieras quitado un casco, pero llevamos todo hacia la parte frontal. Estiramos un poco los rizos para darle mayor dimensión al peinado. Preparamos el cabello con alguna crema para peinar rizos o con algún aceite. Y lo peinamos hacia enfrente apoyándonos con la secadora. Lo vamos a llevar el cabello de atrás hacia enfrente. Y después vamos a utilizar alguna pomada a base de agua para fijar nuestro cabello. Igual lo seguimos peinando hacia enfrente. Y dejamos la parte del flequillo. Solamente, ojo con este peinado, hay que cuidar la cuestión del volumen en el cabello. No debe tener tanto volumen, pero sí debe tener volumen, digamos que un volumen medio más o menos. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado, te haya servido. Ya sabes que en mi Instagram vas a encontrar más contenido que te va a ayudar a hacer crecer tu cabello, a peinar tu cabello muchísimo mejor, a cuidarlo. Y si eres de cabello rizado, vas a encontrar todo el contenido que necesitas en mi Instagram. Y ya sabes que puedes utilizar el hashtag peinado muchachón. Si es que haces alguno de estos peinados, para yo poder en un próximo video reaccionar a sus peinados y darles mis opiniones y recomendaciones para su cabello. No olvides suscribirte para que no te pierdas los videos que te estoy haciendo sobre cuidado del cabello, cómo tener el cabello largo. Y si eres de cabello rizado, también para ti tengo aquí. Porque yo sé que muchas veces mis muchachones de cabello rizado no saben cómo dejarlo crecer o cómo cuidarse el cabello, yo tengo toda la solución a sus problemas. Dale like a este video para yo saber que te gustan los videos de peinados, ya sea para cabello lacio, ondulado o rizado. Y déjame acá abajo en los comentarios cuál de estos tres fue tu peinado favorito o el que te puedes llegar a hacer. Yo, en lo personal, creo que los tres son mis favoritos, pero el que más me gustó fue el segundo donde estás con el cabello medio largo despeinado porque le das una ondita nueva a tu look. Y no ese look todo que a veces no sabemos qué hacer cuando estamos dejando crecer el cabello y más muchachones de cabello rizado. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Tlac. Tlac.